Esta mañana EPM presentó el primer bus eléctrico de la ciudad, para eso realizó un recorrido por el sur del Valle de Aburrá. Manuel Gallego nos cuenta cómo les fue. Manuel, muy buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes, pues hicimos un recorrido que partió desde la sede de EPM hasta Las Palmas y eso precisamente para poder conocer cómo realmente funcionó un vehículo de este tipo en su vida y pues hay que decir que funcionó perfectamente, cerca de 20, 25 personas aproximadamente a bordo del bus, bus que a propósito es el primer paso que da EPM en la implementación de un tipo de vehículo para el sistema de transporte masivo, pero con características eléctricas y la idea pues de aquí en adelante es que muchas empresas de la ciudad se animen y vayan haciendo esa transición entre los vehículos de combustión tradicional y los buses eléctricos. El modelo en particular que tenemos acá es un modelo que puede recorrer 200 kilómetros de autonomía y luego para cargarlo se puede demorar aproximadamente 3 horas con los sistemas eléctricos nuestros, con sistemas de carga rápida. Estos buses, en el caso de EPM, nosotros recorremos aproximadamente 130 kilómetros diarios entonces este es un vehículo que hay que cargar cada dos días y se carga por la noche. Ya hay demasiado interés, esta iniciativa tan grande que acaba de dar EPM está generando realmente una conciencia ambiental en los transportadores públicos privados. Este bus que comenzó a implementar EPM cuesta alrededor de 700 millones de pesos y uno tradicional cuesta entre 330 y 340 millones de pesos, de ahí el reto de cómo mejorar los mecanismos de financiación pero también la reglamentación de cara a la importación de este tipo de vehículos eléctricos al país. De estos vehículos eléctricos ya tienen un cero arancel y el IVA para ellos aplica ese 5% no el 19%. Este tipo de medidas que son las que necesitamos habilitar entre todos es lo que hará que básicamente los vehículos eléctricos sean mucho más competitivos y vayan empezando a tener un precio menor a medida que van pasando los meses. Para 2018 EPM aspira a tener tres buses eléctricos en total porque se espera que lleguen otros dos, uno tipo padrón y otro articulado y que estos buses comiencen a funcionar entre los buses del metro. Por ahora hasta la información, Manuel Gallego Noticias, Telemedellín, 20 años con voz.